Y estamos aquí con Federico Filipe, quien es organizador de una nueva charla. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido. Bueno, una nueva, una más. Sí, sí. Que tuvo, bueno, la anterior tuvo un éxito fantástico. Espectacular. Hace casi un año hicimos viajes extraordinarios aquí en Tandil. Fue la primera edición en Tandil. Bueno, se llenó el Teatro del Fuerte. Por suerte la gente acompañó muchísimo. Le encantó la propuesta y en función de eso este año repetimos la edición. Contemos de qué se trata esta propuesta. Bueno, viajes extraordinarios es un ciclo de charlas de viajes hechas por viajeros. Gente que ha hecho algún viaje a algún lugar particular, digamos, con alguna característica especial. Prepara una charla que dura aproximadamente 20 minutos. Son charlas breves y el día del evento. Breves, dinámicas. Dinámicas, muy dinámicas, muy preparadas. Nosotros trabajamos muchísimo en lo que es el guión, en la parte escénica de oratoria, para que el día del evento cuatro oradores presenten sus experiencias viajeras ante el público. Bien. ¿Y en este encuentro con qué se puede decir? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a tener cuatro disertantes. Como te decía, va a estar Juan Pereira Ola, que va a contar sus experiencias viajeras con toda su familia. Él tiene cinco hijos y viaja con toda su familia. Sí, aparte, viajes largos. No es que va acá cerquita, sino que hace viajes largos con sus cinco hijos. Entonces va a estar contando sus experiencias. Hay que tener una gran organización. Yo el último viaje que hice me tocó una familia con cinco hijos adelante. No podía creer cómo se organizaban. Estaban, el más chiquito sentado con un papá, el otro en el medio, porque eran el padre y la madre. Todos chiquititos, cinco igualitos, así. Muy fácil. Bueno, ellos tienen una motorhome, entonces algunos de los viajes los hacen con ese vehículo. Bueno, no voy a contar todo para que vengan al evento. Va a estar Gabriel Grossman, que va a estar contando su experiencia cuando a los 17 años se fue de viaje, en un viaje muy particular. Hoy tiene más de 60 y va a estar contando qué es lo que pasó cuando emprendió el gran viaje, la gran aventura de su vida. Partió desde el puerto de Kequén, llegó a Europa y ahí estuvo unos años viajando con una mochila y con una guitarra. Va a estar también Dan Lande, él viene de Buenos Aires y tiene una particularidad, viajó bastante por Europa, Europa y Medio Oriente y es una persona que viaja con sandía y sacándole fotos a gente de sandía y utilizando ese fruto como elemento integrador de los lugares o las comunidades que visita. Incómodo para viajar con la sandía. Muy incómodo, muy incómodo, muy llamativo. Lo cual lo hace más particular todavía. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, él tiene unas fotos espectaculares con este fruto por lugares muy exóticos, va a estar contando también sus experiencias y va a estar Graciela Gargiulo, una gran viajera que a los 40 años encontró esa pasión o pudo empezar a ejercer esa pasión que siempre había tenido y, bueno, hoy en algunos años ya que lleva viajando, ha recorrido más de 70 países, creo que va por 78 países, así que va a estar contando también sus experiencias de viajar sola muchas veces y recorrer el mundo de repente cuando ya sos adulto. Claro, sí, es todo un desafío. Bueno, ¿cómo está esta mezcla de jóvenes, de familia, de gente un poquito más grande, distintas miradas? ¿Esto va a ser dónde y cuándo? Esto es el sábado que viene, sábado 14 de abril, es gratuito, es en el Teatro del Fuerte a las 18 horas, si bien es gratuito hay que reservar la entrada, eso entrando a la web que es www.viajesextraordinarios.com, hay un botoncito que dice quiero ir y eso directamente facilita la reserva de entrada. Toma, te quedás un bloquecito más porque hay consultas que nos van llegando a través de la página, bueno, que quieren saber un poquito más. Seguimos aquí con Federico Filipe, que, bueno, este sábado en el Teatro del Fuerte un viaje extraordinario, segunda edición, ¿qué pasó con la primera? Bueno, la primera... ¿Qué cosa rara, así que vos decís? Bueno, tuvimos también cuatro disertantes, claro que son distintos a estos que vamos a tener ahora, nunca se repiten los disertantes, siempre tratamos de buscar perfiles bien diferentes entre sí para hacer un evento bien diverso y plural. Bueno, el año pasado estuvimos con algunos viajes también increíbles, ¿no? Una pareja que, por ejemplo, se fue en un auto, en un Renault 12 Breck, hasta Alaska, y volvió en un viaje de tres años, fueron dos, volvieron tres porque volvieron embarazados, así que fue un viaje extraordinario realmente. Bueno, estuvo Juli Esquivel contando con su proyecto de cuentos, cómo viajó contando cuentos, con la narración oral a través de Latinoamérica, estuvo Charlie Centineo contando sus viajes, como el Camino de Santiago, y algunos viajes de encontrarse mucho con él mismo, y estuvo también Nico Ariscuren con algunas historias un tanto graciosas o tragicómicas de sus viajes por el mundo. Claro, porque también, no es todo lindo, pasan cosas. ¿Qué despiertan el público? ¿Ganas de viajar? ¿Ganas de conocer la historia del otro? Sí. ¿Qué generan la gente que va? Mirá, lo que se vive ahí en el teatro es muy especial, las charlas son muy emotivas, hemos tenido charlas, como te decía, muy graciosas, entonces, da para reírse un rato, pasarla bien riéndose, y después también yendo a lugares por ahí de mucha emotividad, hay algunas lágrimas en algunos momentos, o bueno, dispara muchas ideas, hay gente después de lo que fue el año pasado que nos cruzábamos en la calle, nos comentaban, y dicen que bueno, salieron de ahí, dijeron sí, hay que viajar, y tenían unos ahorros, y dijeron vamos, gastémoslos, y empecemos a recorrer el mundo, que esa es plata bien gastada, digamos, bien invertida. Y que uno se lo lleva puesto. Y uno se lo lleva puesto. Sí, sí, todo lo que es las experiencias, ¿no? El llenarse de experiencias enriquecedoras para uno, y bueno, dicen que los viajes son de las cosas más enriquecedoras que puede haber para las personas, donde se derrumban prejuicios, donde se puede llegar a conocer mucha gente, donde se inspira uno, creces. Creces también, porque uno tiene que ir manejándose de otra forma, romper barreras, miedos, viajar, entrar por una embajada, digo, todas esas cosas son cosas que uno va, barreras que uno va atravesando. Claro, exactamente, y el ciclo nace con ese objetivo, de crear un espacio para que estas personas que han viajado puedan compartir sus experiencias e inspirar, motivar a otros a viajar, y entender que eso es un... reivindicar los viajes como verdaderas experiencias transformadoras. ¿Dónde se pueden sacar las entradas? Las entradas hay que entrar a nuestra página, www.viajesextraordinarios.tandil.com, viajesextraordinarios.tandil, todo junto, .com, hay un botoncito que dice quiero ir, y haciendo clic ahí te direccionan a una página donde se pueden reservar las entradas. Es muy fácil poner nombre, apellido y un mail, y te va a llegar la entrada en forma digital a tu mail, y si no, también nos pueden seguir en nuestras redes, que son también viajes extraordinarios, van a encontrar que hay un loguito naranja con un avioncito, Instagram o Facebook o Twitter, y ahí publicamos todas las novedades, ahí están ya circulando y online los trailers, que son videos de un minuto de cada uno de los oradores, y pueden ver cada uno de qué va a hablar, de qué va a tratar su charla, y bueno, entusiasmarse para venir. Federico, te agradecemos mucho la visita, entonces reiteramos la invitación, este sábado en el Teatro del Fuerte, horario. Sábado 14, 18 horas, es gratuito, hay que reservar la entrada, y nada más, vengan a viajar con nosotros. Gracias, eh. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa. Gracias.